OFRENDA Arrastrando el paso carga su amargura y va a tu santuario, santa virgen pura. Rosas olorosas llenas de frescura, ofrenda a tus pies y reza y murmura con plegarias plenas de ternura y fe. Es un pobre paria, sufrir es tarea de todos los días, pero frente a ti nace una alegría en su corazón y dice sonriente con gran emoción, gracias madre mía, gracias por tu bendición. Gracias por ver el video.